¡Sí! Con una sonrisa Tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso a brincar Y enseguida quise sacarla a la pista Y cuando llegué Ahí llegó el tiburón Y con él te fuiste Ahí está el tiburón Ahí está el tiburón Se la llevó el tiburón El tiburón Ahí está el tiburón Ahí está el tiburón Se la llevó el tiburón El tiburón No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue No pares Que esta fiesta no termina No pares Y no pares No pares Que esta fiesta no termina Y esto es Pa' que lo bailes Hey, 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 hey Eso Dale, vamos, mamá, sona ¡Woo! ¡Yeah! Bueno, tú sabes La conexión perfecta Henry Méndez Y proyecto ¡Uno! Hey, mami Tú eres mi reina La que me abrilla En la noche de estrellas La yo, buddy La sensación Cómo se mueve Cuando se metió Izquierda, derecha Y date la vuelta Llega la hora De que empiece la fiesta Yo estiro la estilo Lo tiene hipnotizado Pa' que te mueves Y no te quedes parado Pa' que tú lo bailes Pa' que tú lo encuentras En medio de la pista Se forma la gozadera Pa' que tú lo bailes Pa' que tú lo muevas En medio de la pista Se forma la gozadera Y ahora bájalo suave Y ahora bájalo suave Y ahora bájalo suave Salta, 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 salta Salta, 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 salta Y salta, 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 salta Con Henry Méndez Salta, salta Y salta, 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 salta Que nos vale la fiesta Ahí está Ahí está Ahí está Se la llevó El tiburón El tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón No pare, no pare, no pare, que esta fiesta no termina No pare, no pare, no pare, que esta fiesta no termina No pare, no pare, que esta fiesta no termina